Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Te saludo aquí que bravo estas zonas efemérides para hoy 5 de mayo aquí en el PBO a través de Willax y los 91.9 FM de PBO Radio. Empezamos. Un día como hoy fallece Napoleón Bonaparte en el año 1821. Les cuento un poco la historia de Napoleón. Napoleón Bonaparte nació un 15 de agosto de 1769 y falleció un día como hoy en 1821. Fue un militar y gobernante francés, general republicano durante la revolución y el directorio, artífice del golpe de estado del 18 de Brumario, que lo convirtió en primer cónsul de la república el 11 de noviembre de 1799. Cónsul vitalicio desde el 2 de agosto de 1802 hasta su proclamación como emperador de los franceses el 18 de mayo de 1804. Durante un periodo de poco más de una década tomó el control de casi toda Europa occidental y central mediante una serie de conquistas y alianzas y solo tras su derrota en la batalla de las naciones cerca de Leipzig en octubre de 1813 se vio obligado a abdicar unos meses más tarde. Napoleón es considerado como uno de los mayores genios militares de la historia habiendo comandado campañas bélicas muy exitosas, aunque con ciertas derrotas igualmente estrepitosas. Un día como hoy se juega el primer partido de la liga peruana de fútbol. El primer partido fue en 1912 entre Lima Cricket y el Sport Vitarte. Les cuento la historia. El 5 de mayo de 1912 como les cuento se juega el primer partido de la liga peruana de fútbol. Lima Cricket vs Sport Vitarte. En 1912 se fundó la liga peruana y Lima Cricket participó no solo en el primer torneo sino que logró el título. Además los criqueteros jugaron este primer partido oficial de fútbol en el Perú en el que golearon contundentemente a Sport Vitarte por 6 goles a 1. Un día como hoy también en el año 1886 se patenta la Coca-Cola, una fórmula que nadie conoce. Les cuento un poco la historia. En Atlanta en el año 1886 John Pemberton patenta la Coca-Cola bebida de color verde a base de extractos de hojas de coca, nuez de cola, azúcar, caramelo, agua purificada y gas carbónico. A partir de 1919 Coca-Cola se expandirá por el extranjero alcanzando gran popularidad. Quien lo patentó fue John Stitt Pemberton. Él nació en Georgia un 8 de julio de 1831 y falleció en Atlanta un 16 de agosto de 1888. Él fue un farmacéutico estadounidense conocido justamente por patentar esta bebida. Un día como hoy en Femérides Musicales nace Rafael, el niño de Linares. Nace en el año 1943, uno de los cantantes más importantes de habla hispana, sin ninguna duda. En el año 1943 nace Rafael, cantante y actor español. Él ha editado más de 60 álbumes de estudio en su carrera musical. Su nombre de pila, Miguel Rafael Marto Sánchez, nació en Jaén, España un día como hoy en el año 1943. Actor también reconocido por ser uno de los precursores de la balada romántica en España y en los países de habla hispana. Y en las efemérides que continúan musicales, un día como hoy fallece Lucho Barrios. El rey del bolero nos dejó en el año 2010. Muere en Lima el cantante Luis Barrios Rojas, Lucho Barrios, el rey del bolero. Formó el trío Los Incas en algún momento junto a Paco Maceda, director de los equipos y modesto pastor del trío Los Morunos. Sus éxicos fueron el Vals Juanita y los boleros Marabú, Me Engañas Mujer, Mentirosa y Mi Niña Bonita que lo catapultó sin ninguna duda a la fama. Él nació en el Callao 22 de abril de 1935 y falleció un día como hoy en el año 2010. Estas fueron las efemérides para hoy 5 de mayo. Dejen sus comentarios y comparte este video si les gustó. Chao.